Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Desde la medianoche de este martes, Ordoño II es peatonal, 450 metros de tráfico y uso limitado en la principal arteria de la ciudad, en una transformación urbana impulsada por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de León. El nuevo perfil circulatorio es visible desde las 12 horas en la señalización horizontal y vertical. Esa señalización, que será reforzada con una mayor presencia policial en el entorno de la Plaza de Guzmán como punto de entrada, recuerdan en esencia los condicionantes de la vía, acceso limitado a residentes, vehículos de transporte y emergencias, acceso libre para usuarios de bicicletas, posibilidad de circulación contraria en el caso de vehículos de dos ruedas y limitación de velocidad a 10 kilómetros por hora en toda la zona. El estreno semipeatonal de Ordoño supone recuperar un proyecto planteado por el Partido Socialista desde la última legislatura, entonces en la oposición, respaldando un proyecto también propuesto por el PP, pero nunca ejecutado ante la imposibilidad de contar los populares con el apoyo de Ciudadanos. Ahora el PSOE impone el criterio exhibido entonces y que planteaba que el corazón de la ciudad se convirtiera en un gran paseo que se extendiera desde el Palacio de Exposiciones en la zona oeste a la Catedral de León en la este. La apertura en la madrugada de este miércoles llega bajo una fina lluvia de críticas. PP, Ciudadanos e incluso UPL han denunciado precipitación en la reordenación del vial y han lamentado la falta de un consenso previo, algo que el Partido Socialista niega al entender que se trata de una medida que viene de lejos e incluso formaba parte del programa electoral.